Regresamos con mi compañero Agustín Martínez a la colonia Valle Soleado en el municipio de Guadalupe, donde ocurrió esta explosión de una vivienda y que dejó al menos a cinco personas lesionadas. Tienes actualizaciones, Agustín. Adelante, buenos días. Así es, Débora, nuevamente muy buenos días. Como tú bien lo comentas, nos ubicamos en la colonia Valle Soleado, específicamente en la calle Valle de las Brisas, entre Valle Alegre y Valle Alto, en este asentamiento en el municipio de Guadalupe, donde hoy por la mañana se registró una explosión que derribó prácticamente por completo una vivienda. Este incidente, originado aparentemente por la acumulación de gas, de gas LP, que se encontraba en al menos tres cilindros en este lugar, bueno, pues ha dejado a por lo menos cuatro personas con lesiones que fueron hospitalizadas y dos más con alguna situación también de riesgo o de impacto debido a este estruendo, pero que no fueron trasladadas. Además, cabe mencionar que en este momento el lugar que está acordonado, se están evaluando todavía los daños por parte de Protección Civil del Estado, Protección Civil del Municipio, bomberos también de Guadalupe y otras corporaciones. En este lugar han resultado cuatro personas lesionadas, habitantes o moradores de este domicilio. Se trata del señor Ramiro Morales Escareño, de 63 años de edad. Él fue trasladado al hospital número 21 en una ambulancia de la Cruz Roja. También se encuentra su esposa, Juana María Castillo García, 62 años, trasladada también por la misma institución al mismo hospital del Seguro Social en el centro de Monterrey. La otra pareja que resulta afectada, que resulta con lesiones, son Juan Fernando García Galván, 34 años de edad, trasladado al hospital San José, al igual que su esposa o su pareja, Marta Zulema Morales Castillo, de 38 años. Se mencionaba que un hijo de esta pareja también presentaba algunas lesiones, sin embargo, esta situación ha quedado descartada. El niño fue llevado también a un hospital, pero como acompañamiento de los padres y también para una revisión médica en dicho sitio. Hay otras dos personas afectadas, vecinos de este lugar, Fernando Rodríguez Botello, 64 años de edad, y Ramiro Gabriel García Morales, de 9. Ellos, bueno, pues, bueno, de alguna forma permanecen en el sitio y el menor de 9 años se trata precisamente del hijo de la pareja que ya mencionábamos. Repetimos la ubicación, la calle Valle de las Brisas, casi esquina con Valle Alto, en la colonia Valle Soleado, en el municipio de Guadalupe, donde esta mañana, pues, desafortunadamente se registra esta explosión que destruye el hogar, daña cuatro viviendas y también al menos cinco automóviles aquí en los alrededores. Impresionantes los años. Entonces, nos confirmas, Agustina, hay cuatro personas lesionadas que requirieron ser llevadas a un hospital, otras tres personas que permanecen en el sitio y también lo narrabas con cuantiosos daños materiales. Efectivamente, cuatro personas hospitalizadas, dos más atendidas en el sitio, entre ellos el hijo de esta pareja de jóvenes, por así mencionarlo, y bueno, pues, la situación que prevalece en Guadalupe. Exactamente, de ser necesario, regresamos un poco más adelante contigo, Agustín Martínez, desde la colonia Valle Soleado, en Guadalupe. Gracias. Hasta pronto, muy buenos días. Muy buenos días.